Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal, hoy estamos en el episodio número 3 del Rey del Draft en FIFA 17 y el día de hoy estamos aquí con esta plantilla que bueno, que nos hicimos para esta edición, este... no sabría como llamarle, para esta temporada por decirlo de alguna manera y pues bueno, el partido anterior lo jugamos pues regular, la verdad es que el equipo no me gusta mucho no tiene química, o sea como pueden ver hay muchas rayas rojas, amarillas por un lado pocos buenos links por decirlo de alguna manera, pocos strong links que de hecho no había ninguno y bueno, el rival del día de hoy para Chiricuiles FC es nada más y nada menos que Montepierre, Montepierre US ahí que tiene un equipazo, un equipazo, es verdad, o sea tiene ahí al Ibrahimovic Movember, este que tiene más físico o sea este nada más te mete las nalguillas por ahí y te desplaza completamente tiene a Alexis Sánchez y tiene a Gareth Bale, IF o SIF, no sé qué tarjeta sea, pero bueno, ese Gareth Bale es buenísimo así que pues bueno, en este partido, en este partido, o sea pasó algo muy, muy peculiar algo que no me pasa muy seguido y es lo que van a ver a continuación, o sea el partido en sí es bastante extraño pero bueno, arrancaba aquí con Rafael Varane controlando el balón, o sea un partidito que se veía como que iba a ser tranquilito o sea nada movido, se estaba jugando mucho en el medio del campo aquí como pueden ver ya la tomaba Charles que la tocaba para Arda Turán y que juega con Juan Franco por la banda aquí no voy a comentar como en el episodio anterior, me gustaría más comentarlo así pero al mismo tiempo como que sí irse nos narrando así como un comentarista así que bueno, Marcel Schmelzer la tomaba ahí por el lado izquierdo que la tocaba para el centro para Harry Kane y aquí en Urizain, que la verdad es un jugador que tú lo ves y como que no te llama la atención y creo que este jugador no tiene nada de ritmo, tiene como 51 o algo así de ritmo y por eso la gente no lo compra, pero la verdad es que este jugador es buenísimo me gusta mucho, o sea lo hemos usado bastante, bueno o sea ustedes lo han visto en la serie de Operación Dortmund como ese jugador es bastante bueno y bueno aquí parecía que se venía la descolgada pero finalmente llegaba el defensa central y no la robaba y ahora venía Andrés Iniesta y Armando el contraataque que le la tocaba para, no recuerdo quién era Alexis Sánchez que la regresaba para Kieran Gibbs y efectivamente Alexis Sánchez y ahora la jugaba para el centro con Zlatan Ibrahimovic que está buscando mandar el centro y aquí se vendría la primera llegada del partido pero bueno todo terminó en manos de Schmeichel que bueno la verdad es un gran portero es un gran portero Schmeichel, o sea si tú tienes las monedas para probarlo te lo recomiendo o sea yo lo que lo usé aquí, o sea en este footdraft la verdad es que me gustó muchísimo o sea bastante bueno, así que bueno Charles también es un jugador que pues bueno parece que no es muy bueno pero en el campo no se siente tan mal, que de hecho hizo que no metiera a Cristiano Ronaldo por unos momentos pero bueno ahí está Alexis Sánchez que desborda por el lado izquierdo, va a mandar el centro lo manda, hay el remate pero tranquilos porque está Peter Schmeichel, creo que se llama Peter y bueno ahí está Schmeichel con las manos seguras ahí en el arco y bueno ahí que se viene, se viene, se viene, no puede ser, no puede ser Kareth Bale Kareth Bale enfrente pero ahí está Peter Schmeichel o sea es que este jugador va a ser la clave en este partido porque es que es muy bueno de verdad, o sea en la portería todos los porteros tienen pues esas jugadas que no sabría cómo llamarles o sea esos errores, esas cantadas, las cargadas, o sea esos tiros que tú dices oye cómo se le fue, pero la verdad es que Schmeichel no se lo noté tanto claro que tiene algunas, o sea como todos yo creo pero bueno o sea no se le notó tanto y en este partido jugó bastante bien así que bueno aquí venía armando el contraataque con Arda Turán la retrasaba para Juanfran que la tomaba ahí Gonzalo Castro que la perdía en el medio del campo y aquí está Zlatan Ibrahimovic que se viene en la contra Zlatan, Zlatan, ahí tiene una opción ahí tiene una opción para tocar pero decía ese era el disparo y ahora que se apoyaba, ahora sí la defensa la adivina bien y ahora Juanfran parece que va a armar el contraataque este partido está de ida y vuelta y ahora sí Arda Turán que la toma y la toca para Isco Isco que está armando con Gonzalo Castro y Gonzalo Castro la va a abrir o la va a tocar para el centro efectivamente la toca para el centro con Charles y le dan vuelta a todo el campo y ahí está Arda Turán controlando el balón Juanfran y Juanfran se equivoca en el pase y o sea lo que les digo, como ustedes lo pueden ver este partido está de ida y vuelta contraataque contra contraataque o sea este partido es muy extraño o sea la posesión se fue a tomar por no no en serio la posesión se fue o sea un poco a la mierda o sea la posesión aquí este partido se eliminó o sea esto era contraataque contra contraataque pero es cierto que el rival estaba teniendo más la bola y ahí como pueden ver la mayoría de los ataques son por su parte y ahí viene Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic que está entrando al área Zlatan que le pega y golazo al ángulo gol de Zlatan Ibrahimovic gol del sueco del Manchester United que la notaba con un tirazo de calidad al ángulo al minuto 44 nada que hacer para Peter Schmeichel después de las atajadas que había hecho esta ya era demasiado para él y bueno nos íbamos al medio tiempo perdiendo 1 por 0 contra el Montepierre US y bueno ahora sí el cambio ya se venía muy tarde ahí estaba por meter a Cristiano Ronaldo para que hiciera dupla con el inglés Harry Kane y bueno ahora estábamos buscando bueno lo que estaba buscando en este momento era meter a un medio de contención estaba entre Pianich o Messi estaba muy confundido porque también podía meter a Calhanoglu tenía muy buenos jugadores con muy buen pase con muy buen tiro con muy buena clase pero bueno finalmente me decanto por sacar a nada más y nada menos que Nuri Zayn para meter a Lionel Messi así como lo hicimos en el partido anterior que bueno nos dio resultado nos dio resultado meter a Messi así que pues bueno quería ver si en este partido Messi podía hacer algo a ver si Messi podía marcar la diferencia y pues bueno aquí ya se estaba efectuando el cambio y sale con el número 8 Nuri Zayn y entra con el 7 Cristiano Ronaldo y bueno aquí en la segunda parte en el minuto 46 empezando se venía esta jugada donde ahí me meten el culito un poco y no puedo atacar pero bueno parece que se venía la contra otra vez o sea es que este partido ha sido de puras contras ahí está Zlatan Ibrahimovic desbordando por el lado derecho es algo un tanto inusual porque Zlatan no es muy común que se abra las bandas para correr ya que no es un jugador muy veloz pero bueno aquí están viendo más de lo mismo contraataque contra contraataque y ahí está un balón filtrado que se viene para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo el 7 el portugués Cristiano con una definición bastante extraña pero finalmente anota el gol y que buen gol que mejor momento para anotar al minuto 50 iniciando el segundo tiempo le devolvía las esperanzas al Chiricuiles FC al club de fútbol Chiricuiles dirigido por el señor Dasku y bueno aquí venía Cristiano Ronaldo y miren esa definición como le pega ahí con la puya o sea esa fue una definición un poco como de preescolar o un poco ahí como como de las repillas como de un partido como de un partido no profesional o sea ahí le pegó como un calcetinazo un zapatazo ahí hasta se le salió el tachón ahí volando ahí por los aires o sea una definición bastante extraña pero bueno finalmente anotábamos el 1 a 1 cosa que era muy buena y al minuto 58 aquí tenía el balón otra vez el Montepierre que jugaba con Gareth Bale que se estaba aprovechando muchísimo por esa banda o sea con ese gran jugador estaba o sea impresionante estaba atacando muchísimo por esa banda y aquí se venía un centro que bueno ahí o sea estorbaba el portero pero no terminaba de sacarla muy bien y Rafa Varane otra vez por el mismo lado va a mandar el centro efectivamente lo manda y Zlatan Ibrahimovic que manda un tremendo remate que ahí estaba Peter Smigel apareciendo en el arco demostrando que había portero debajo Dios mío estoy hablando aquí como un Afganistán no 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 mentira no ya estaba estaba ahí Peter Smigel demostrando que hay un portero bajo los tres palos de muy buena calidad por cierto o sea un portero no cualquier portero le saca ese remate de cabeza a Zlatan Ibrahimovic y bueno aquí otra vez Gareth Bale por el lado derecho que va a hacer esta vez va a mandar el centro que hace nada nada porque ahí estaba Jerome Boateng metiéndole el pie para sacarle el balón con una con una facilidad y o sea por eso yo creo que Boateng es el mejor defensa central de todo el juego es muy bueno tiene ritmo tiene físico tiene la altura tiene la actitud y es alemán ya saben que los alemanes tienen un extra por ser alemanes y bueno aquí se venía ay 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 si pasa ese balón para Zlatan esto yo creo que ya estuviera 2 a 1 pero bueno otra vez por el mismo lado Andrés Iniesta que tiene la bola Andrés Iniesta que buscaba pasarle el balón filtrado a Gareth Bale y bueno finalmente la recupera el Chiricuil SFC que la toca con Gonzalo Castro que se está armando la contra Cristiano que hace el movimiento que no se la tocan Gonzalo otra vez en el centro que va a hacer Gonzalo la filtra para Ronaldo pues nada que la toca para Harry Kane Harry Kane que la pierde en el medio del campo y bueno el 175 aquí se venía hasta llegada por el lado derecho ahí con Arda Turán que buscaba sacar el disparo y bueno aquí está Kasper Schmeichel otra vez padre contra hijo no sé qué pasa pero el destino los une estos dos porteros estos dos porteros uno contra otro y como pueden ver otra vez por la misma banda ahí con Gareth Bale aprovechándolo o sea yo no sé si Gareth Bale al final del partido terminó desgarrado o algo porque fue impresionante o sea todo lo que corrió y aquí en el tiro libre Gareth Bale manda el centro uy 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 ese remate pero otra vez Schmeichel demostrando que hay portero bajo los tres palos impresionante el portero impresionante el danés si mal no recuerdo o sea es impresionante este portero la de o sea la de balones que atajó el día de hoy es impresionante y otra vez otra vez por la banda derecha Gareth Bale está en el centro Iniesta Iniesta que se la pasan y gol gol que lástima al minuto 80 esto se está poniendo 2 a 1 este partido se está complicando bastante para el Chiricuiles FC que apenas tocaba el balón en el partido que apenas tocaba que apenas tenía posesión que apenas había hecho disparos un partido que parecía imposible la única forma de ganarlo era yéndose a penales la única forma era metiendo refuerzos metiendo de la banca jugadores frescos que pudieran contrarrestar la velocidad del Gareth Bale la velocidad de Iniesta la clase de Zlatan para definir y aquí se venía al minuto 82 un tiro que parecía que iba a devolverle la esperanza al Chiricuiles y otro remate pero finalmente estos no entraron a la portería y esto ya parecía imposible aquí sacan el tiro de esquina en cortito que bueno lo bloquea no puede ser se viene la contra otra vez el Gareth Bale otra vez el Gareth Bale ahí viene corriendo y bueno bueno esta vez Juanfran lo contrarresta muy bien y parece que se viene una contra parece que se viene una contra pero Cristiano Ronaldo la pierde ahí la traía Jayelka que la toca para Zlatan Ibrahimovic que bueno parece que trae el mismo corte de cabello que Gareth Bale la única forma de distinguirlos es por la velocidad de Alexis Sánchez ahí que se venía el chileno que quería notar su tanto pero finalmente no pudo y otra vez este tirazo de Gareth Bale que saca Peter Schmeichel y aquí al minuto 92 se venía esta de Cristiano Ronaldo ayayay Dios mío como no la tiré bien empataba aquí el 2 a 2 nos íbamos a tiempos extra y la historia podía haber sido diferente pero no señores aquí continúa la maldición de Dasku en el rey del draft no puede ganar el draft Dasku no puede no puede es imposible o no se me da es que es impresionante pero no se me da o sea simplemente no puedo ganar no puedo ganar y aquí se venía Zlatan digo ya se venía y este Alexis Sánchez y bueno ahí el defensa central que se lanza y después Kasper Schmeichel no Kasper Schmeichel no que Kasper es el hijo no que Peter Schmeichel ahí haciéndole segundas a su defensa central pero bueno finalmente ahí está el rechace y esto señores estaba terminado no pude ganar me quedé en el tercer partido amigos de verdad lo siento quería ganar el bueno quería ganar el food draft para poderles traer esos dos sobres o esas monedas o eso que nos dan que es simplemente impresionante en esos sobres te pueden tocar jugadores bastante buenos pero no lo pude conseguir miren las estadísticas del partido o sea es algo inusual es algo que no me suele pasar me dominó por completo o sea tenía un equipo muy superior y además jugaba bien mi equipo desde el principio no me gustaba o sea este draft fue bastante malo pero bueno así son las cosas amigos este es un juego y pues bueno no siempre se puede ganar ahí está 14 tiros a puerta por su parte digo 14 tiros 11 a puerta yo 4 tiros y 2 a puerta simplemente fui una basura fue muy malo mi rendimiento en este partido y pues nada nos quedamos con los premios de una victoria que son 2 packs de oro y un pack de oro jumbo y pues bueno aquí en los sobres no nos tocaría nada así que pues bueno gente hasta aquí llegó el video espero que les haya gustado si fue así no olviden dejar su like que siempre ayuda muchísimo al canal espero que podamos llegar a los 15 likes que bueno esa cifra no sé como que me gusta mucho y pues bueno aquí abajo como siempre tienen el link a todas mis redes sociales sobre todo les recomiendo que me sigan en twitter y pues bueno también como no tienen el link a mi tienda de camisas también tienen un link en G2A por si quieren comprar juegos pues bueno me gustaría me gustaría y se los pido atentamente que si van a comprar algo lo compren desde mi link para que me ayuden un poquito a poder mejorar el canal y todo eso entonces pues bueno esto fue todo lo que me salió ahí pues algo destacado era Benedetto que pues bueno en ese momento estaba el squad building challenge del Boca del Boca contra River y pues nada contra Titos y todo eso así que pues bueno nos vemos en la próxima edición del Rey del Draft que de una vez se los adelanto va a ser de la Barclays y espero que en esta ocasión si lo podamos ganar muchas gracias por ver el video hasta el final adiós ¡Gracias!